¿Cuál es el contexto de la pandemia? 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 También participó la candidata doctor o doctora Joel, que está en Inglaterra, en la Universidad de Londres, analizando el modelo de desarrollo chino y desde ahí también extraer algunas diferencias que puedan ser susceptibles de analizar en otros tipos de casos. Entonces, hacia una situación de espejo donde comparaba también países como Chile con algunas provincias de China en esta materia. Y también participa la estudiante doctoral Andrea Freites, analizando las políticas medioambientales de China al momento de invertir y cómo interactúan con las políticas de recepción de inversión extranjera y también relacionadas con la recepción de inversión extranjera y políticas medioambientales. En nuestros países. Ahí está desarrollando un modelo interactivo para ir viendo cómo funcionan estas dos dinámicas. En una segunda parte del seminario abrimos el espacio para discutir o revisar los trabajos ligados al intercambio cultural y también a la diplomacia cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!